Música ¡Suscríbete al canal! 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 ya, tú eres un niño muy educado no porque te vean con los pinches ojos de tlacuache ya te dije mil veces, mira ay no espérame, no me gusta que andes por allá ¿cómo es eso? que un niño educado de familia acomodada de rancho, ándase ya con los perros corrientes tú atrevido te van a empujar, pendejo ay no, hermanos de veras mira pues tú chingada madre, de veras ya te dije que no te vas por allá, que tú eres un niño así de la casa, bueno, ¿qué es eso? ¿te gusta el pinche mire que tengue? ahí te hace chingada pulgotota ahí en tu frente, parece ir más serrano con tu lunarzote pelado este, deja de estar eso ay no de veras, hermanos este niño de... no, ¿cuál señal? aquí estoy se atrojó el video, ya llegué ay, hermanas, a ver, déjame ver en qué, en qué, este, en qué en qué, este es que me la puso en otra red que no es, hermanos déjame echarse ya me pongo, eh aguantenme a ver, ya ahorita se va a poner en la red correcta, eh este hombre como da lata uno de allá de Arabia, hermanos me quiere, yo creo que me quiere desfundar la Liga de Catarias ay, hermanos no sé por qué soy así de virginal y estrecha ¿sí? se está ya, 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 ya está lejos de pero ya, ya, ya hay señal ya hay señal, hermanas ya hay señal ya hay señal aquí en Facebook todos a distribuir a compartirme, hermanos porque ahora tengo un chismísimo un chisme, hermanas muy caraqueño miren, hermanos aquí está mi hijo mi hijo es es de los que nunca me deja nunca deja a su madre miren ahí está ya lo vieron a mi hijo es que mi hijo nunca me... ay, además este niño me anda marcando a mí ay, no Roy marca la luz que quiere ajá pues me marcó a mí ay, hermanos me choca que me anda marcando saben que estoy en IVE y por qué me anda marcando ay, hermanos miren mi caraqueño cuerpazo mi niño precioso miren, aquí está mi hijo, hermanos miren, aquí está mi hijo precioso el más guapo miren, aquí está mi hijo, hermanas eso no deja a su madre como sabe que su madre es virginal la cuida no la vieron a despedorrar a la mamá mi hijo Junior ven con tu madre ven, Junior ay, mi hijo hermoso precioso mi niño bello guapo qué niño es tan guapo también nomás qué guapo aunque tenga ojos de tlacuache torcidos miren, pendejo pero si lo quiero a mi niño a mi canchanchan a mi curricucú y esos ojos de sapo salido pero qué guapo está mi niño aquí está mi hijo, hermanas sí ay, hermanos me está marcando todo el mundo me está marcando ahorita todo el mundo me está marcando sí todo el mundo me está marcando, hermanas todo el mundo me está marcando no ven que aquí estoy ocupadísima se parece a ti ahora, culera Junior culeras cómo se parece a mí nos da gachas, hermanas ay, 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 no de el chisme pues se acuerdan cuando qué día fue qué día fue, hermanas qué día fue ay, qué día fue antier y se estaba haciendo el libro, hermanas yo estaba haciendo el libro muy, muy, muy y hermanas me rasuré las manos me quitó los pelambres de las manos me rasuré las manos hermanos miren y estaba, hermanas y este uno de Arabia y yo hice el libro con uno de Arabia que el otro todavía me está mandando mensajes y yo le decía y yo le decía chicas que me hicieron y el de Arabia contestaba el de Arabia el de Arabia contestaba era un niño contestaba aquí muchas vieron, creo vieron ese día quién vio, hermanas quién vio si la vi dice ay, no de de que te hicieras el de Piladis clara me dice el de Piladis de acá me depilé de acá de todo mi cuerpazo miren mi Piernuqui miren mi Piernuqui depiladas lisas lisas como tu frente lisas Piernuqui miren uu uu piernón hermanas piernón loco miren todo eso me depilé miren 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 todo me depilé uu y hermanas ¿y qué creen que este que es que compré una rasuradora muy bonita hermanas que la verdad este me iba a rasurar mi vulva pero que que hermanas quedó como tuzada no me gustó porque yo no quería meterle rastrillo la vulva y le metí rastrillo hermanas y quedó como tuzada se ve media chueca se ve así ya con el cortesísimo se ve deforme la vulva y le metí rastrillo y aquí sigue el muchacho mandándome aquí está el muchacho mandándome 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 mensajitos hermanas y los caballazos hermanas miren allá van los caballazos vean ustedes si vean o no vean los caballazos vean los caballazos allá están si los caballazos hermanas ya vieron los caballazos a lo grande ay pendeja miren hasta las elevo hermanas hasta arriba miren hasta arriba las elevo para que ustedes vean y aprecien los caballazos hermanos miren miren hermanas el paisaje de mi rancho hermanas los caballazos sasculeras matas putificadas y embusteadas miren miren hermanas allá están los caballazos los mira tu pinche los caballazos sasculera ¿eh? ay hijo de su pinche madre allá va a salir la matriz ya vieron los caballazos hermanas a lo grande los caballazos ¿sí? ¿eh? y no se acasa pasear a Zeus si los saco pasear además si los saco pasear pero él tiene su horario es que ahorita se me va a asolear no quiero que se me asole como es un caballo de familia acomodada pudiente no quiero que se me salga allá se me vaya a poner negro no, 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 no por eso no lo asoleo hermanas lo pongo a asolear ya más tarde ahorita no hermanas se nota que le da el sol y se va a quemar se me va a poner negro ay ya me cansé hijo de la chingada trepando trepando este el corral hermanas es que yo trepo todo hermanas trepo todo miren acá también trepo todo esto yo me trepo en todo hermanas soy muy trepadora miren para acá hermanas es mi casa todo esto es mi casa todo esto aquí arriba hermanas es un rancho carisísimo ay me cansé hijo de su chingada ya te cansé hermanas aquí en Facebook ay me gusta el cachete vayan a compartir mi hermana con sus amantes con soos y les voy a contar el chisme les voy a contar el chisme hermanas muy caraqueñamente el chisme yo no las veo aquí para leerlas no las veo literal no las veo no las veo si hay que poner el caldo a calentar si hijo por favor hermanas aquí estoy miren y les cuento si les cuento que no veo ni madres hermanas no veo no sé por qué no veo no veo hermanas no veo poquito poquito poquitiquito marca la crisa en que se va a almorzar gordo marca la crisa en que se va a almorzar ok marca gracias y fui a ver a la red de roe y ya no tengo nada en tu primera vez las pedí con fe pues sí para 40 ¿cuánto posices? mi boca ¿sin pollo las pediste? no con pollo jesús 40 y 40 160 eso me sale caro esos hijos de la chingada a 40 cada único pollo pero no me gustan me vas a hablar para ver es que no me gustan porque les echan un chingo de chingaderas hermanos yo soy bien sencilla nada más que yo como que tengan sí papá ya vas a tocarlo yo como que tengan este ¿cómo se llama? nada más con puro queso y este y cebolla sin tanto yo no sé por qué no me gusta ahí le echan hasta el culo le echan hasta el culo ¿no está bien papá? ¿no está bien papá? como lo van a mi papá hermanos ahí está mi papá 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 miren aquí están esos son mis hijos mi canchanchanes no me muerdas cabrón porque te mando la chingada yo creo que soy tu madre yo te parí hijo mío de mis entrañas mi amor soy el chocho mi hijo mi chiquitiquitú yo los parí hermanos yo los parí de mi matriz aquí está mi papá miren también cansadísimo cansadísimo que está mi papá me mando la chingada ahí les va el chisme hermanas ahí les va el chisme tú vas a compartir por favor a distribuir porque les voy a contar el chismísimo se parecen contigo a mi papá si este les voy a contar el chismísimo hermanas oye tu mamá anda en Nueva York anda en Iguala hermanas aquí en la mesa está como tu cara ¿esto qué es? hermanas les voy a contar un chisme triste hermanas triste triste porque andamos en tiempos difíciles hermanas los tiempos están están cañones hermanas y yo no quisiera contarles esto pues os voy a contar algo muy difícil hermanas muy difícil y sisisísimo pero se los voy a contar para que vean que soy buena gente con ustedes no me gusta ni el chisme ni contarle el chisme ¡Nageline! echarle las gotitas para los ojos sí papá voy para allá yo voy yo voy yo voy vamos a calentar los rigores el caldo porque mi papá es el febe nomás está mandando si ustedes no lo casan me mandan la chingada es un hombre fiero ay ¿a dónde vamos a parar hermanas con esos hombres? ¿a dónde vamos a parar? yo lo pego ay no hermano Dios mío este hombre me pone nervios los chispoles ya están Federico ya hay pollitos hay caldo de pollo hermanas lo que ustedes quieran comer aquí vénganse a almorzar hay caldo de pollo hay guayaba hay manzana hay plátano macho hay un chingo de calor hijo de su chica la madre vamos a echarle caldita agua a este vaso porque se me está cociendo la papá miren ¿cuántos ¿cuántos huevos hay ahí? ay no sé debe como 40 48 60 95 80 97 87 como 200 o 500 pero hay un chingo de grados hay un chingo de grados como 800 grados yo creo 900 mil grados para la chingada pero de que hay un chingo de grados hay un chingo de grados hay altos grados muchos grados muchos muchos grados como 10 mil como 20 mil grados no sé no sé como 40 mil grados sepa la chingada pero hay muchos grados muchos grados a ver di tus redes sociales para seguirte hermanos ahí les van mis redes sociales miren tengo culitos de son tetas pero paradito bien acomodadito nada de chato nada de chato todo todo muy nice si todo muy nice no bien caraqueño mi culito ay hermanas muy caraqueño mi culito lo que sea lo que sea a lo grande no si ahorita les doy chinges espérense espérense si tendré culito de son teta pero bien acomodado bien acomodado clara de huevo tendré culito de son tetera pero bien acomodado si ya te encontraba el chisme culero no hermanas ahí les van chismis aún no les cuento nati a lo grande hermanas nos dejaste picadas ajá ahí les van el chisme hermanas fíjense me ven bien si me ven bien verdad no quiero que porque luego me voy a pegar ay hermanas miren miren hermanas en aquellos tiempos cuando la gloria mi prima así se llamaba la gloria nos conocíamos qué chisme les iba a contar pues hermanas es que no me dicen qué chisme les iba a contar ya se me olvidó yo estoy bien pendeja si ya saben que estoy bien pendeja para qué me están preguntando si te hubieran invitado a la casa de los famosos ay si la verdad iba a ser un desmadre iba a ir hermanas me iba a comer a todos porque me quiero fruta era fruta muy fruta que soy ay si me voy a comer a todos ahí no luego entrando hago el ejercicio y hago el ejercicio de todo hermanas de todo de todo hermanas de todo si de todo luego luego hago hago todo hermanas ya me hubieran comido a todos el chisme ya pues espérense que los tipos estaban difíciles dijiste ah pues si están difíciles hermanas hay harto no hay para tragar no hay para nada hermanas estamos de la chingada como no están difíciles no te has de la chingada a todos hermanas si que dijo yo no pues muerta que venga aquel ya le va a hacer ahora ay me choca este hombre al esposo hermanas que venga a almorzar de mi marido buzón 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 ay no cristiana agajando este hombre siempre whatsapp a ver whatsapp porque es que nunca no sé por qué paga sus datos hijo de la chinga paga sus datos odio hermanas que paguen sus datos que se deje ver el muchacho no quiere hermanas dice que como toma un algón está bien peludo ay hermano estoy marcando el hombre hermanos estoy marcando a mi marido muertas pues tiene que mandar una llévale una una orden de 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 chingada hermanas de 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 con la otra no no creo Tiene miedo que le vea esas cosas, está pendiente hermano, jajajaja Capaz que aparezca su pack Tiene miedo de que parezca que yo vea otras cosas hermano, le doy cuenta al hombre hermano Capaz que aparezca su pack Jajajaja ¿Cuál es? Ay hermano ¿Es llamada normal o llamada de...? De WhatsApp Espera Es de las cosas Cristian hijo de la chingada, está embarcando tu mujer, bueno que es hijo de la chingada, contéstame Hombre, tan fiero de veras Ven a almorzar Ven a veras contigo amigo No te marque, marque Soy tu pendeja, soy tu prostituta, ¿quién crees que soy? ¡Contesta! Ay no Y no va a contestar ¿No? Uh, no tiene datos Ay hermano, este hijo de la chingada Yo estoy como pendeja más grande, me preocupa hermanas que como está bien flaquito Y aquí me estás diciendo La voz de hombre nunca se te quitará Perra Ay, vidiosa ¿Y quién te dijo que yo tengo voz de mujer? Julera Yo jamás tengo que tener voz de mujer O que tengo voz de mujer Gacha Ay no, te van a todas estas Ya, a ver si ya Ay hermanas Ya me calentó la vulva Y se la pasa con los audífonos puestos hermanas ¿Cómo no va antes? No va a oír Ay no, de veras Son tan feos ¿Oy? Siete Siete Tres Ay hermanas De veras No te la ves allá, ¿cuál se empezó a lanzar? Lleva los vasos Ahí está Lleva los vasos Deja marcarle Que voy Yo no voy a ver nada Acuérdate que lleva los vasos ¿Qué? Lleva los vasos Jajajajajaja ¿Qué? Ay Lleva Tienes que vayas a todos Jajajajaja ¿Qué? Entonces Dile Tienes que vayas a todos Te circles para la chica Ven y yo me metí a galerías me metí a galerías para todos tienen galerías de la chingada hermanas ya sentía que le luego lleva esto madrina pues llévalo y me metí a hermanas y que creen tiene para todo esto ay hermanos ya casi ocupo el café vamos a comer vamos a almorzar ¿ya sirvo? ¿te sirvo caldo? el caldo no va a quedar ahí ¿verdad? tenemos que comer caldo todos ¿tú no querías caldo hijo? pues yo creo que es mucho está con la esposa hermanas ya me cansó de ay no es que no hermanas se fue a un mandado lo mandó a un mandado pero este ya se chingado de padre y mi papá el perro el perro el perro el perro vamos a peli 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 es que se chinga son mis cuscos estos hermanas ahora te hago cositas de mi papá y se las chinga mi papá se enoja mi papá se enoja mi papá se enoja pensaba que era el mandado no sé si te tocamos Tito pinco al cerro techo un grito y te pongas de a perrito ay chingado de padre mi papá ay el chisme ahí le va el chisme hermanas ahí le va el chisme hermanas miren miren me corté los pelos de la mano miren 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 y aquí quedan los pelotes siempre tiene chisme y nunca lo cuenta hola y nunca quiere saber el chisme culera tú que quieres saber el chisme dice que siempre digo que voy a saber el chisme y nunca lo cuento pero la otra perra que quiere saber el chisme casi no se ve eso es como letra ¿cuántos chismes en pago? bueno las culeras quieren saber el chisme quieren saber el chisme hermanos ahí les voy a contar ahorita ya el chisme hermanas que pasó pues miren ahí les va la institución de aquí de mi pueblo la secundaria la secundaria de aquí de mi pueblo hermanas me invito fíjense ustedes me invito todos a compartir ahí va el chisme ahí va el chisme me invito hermanas a un poco de calo para más frío que mi pedoro me invito a ser madrinas de generación va el día ahí se la hace de pedo dice y la otra que quiere saber el chisme hermanas quiere saber el chisme ya cuesta el chisme donde te lo dieron la matraca ya se cuento por donde te dieron matraca y hermanas me invitaron para ser madrina de generación de la institución hermanas me invitaron para ser madrina de la institución ustedes como ven pero hermanas el pedo que hay va a ser mucho el gasto porque son 38 niños márquenlo otra vez que le marque hermanas que siento feo yo comer y que no coma él que siento feo yo estar comiendo y que no coma él hermanas pobrecito dijiste que está difícil la situación ah si es cierto también por eso pues porque está difícil déjalo que goce a ver cinco joven hermanas pero estoy pidiendo su opinión acabo de salir de trabajar te puedes apurar de esa pero aquí está de chismosa acaba de salir de trabajar hermanas y aquí está de chismosa dice Rita Orozco es una bendición eso amiguis pues si amiguis pues lo voy a contestar pues compraba para la escuela pues hermanas miren no es para la escuela es que se compra algo para los niños para la escuela no por eso se llama padrino de generación o sea se compra para los chamacos se les compra algo a los chamacos hermanas si entonces es lo que se cuenta no a la escuela es algo a los chamacos tengo que ir al mercado y aquí estoy en el chisme ah está bien pero también tienes que comprar para la escuela ah si eso no lo escucha no aquí no se acostumbra a eso hermanos aquí no se acostumbra aquí nomás a los alumnos una chingada una chingada que te la escuela a comprar ¿quién es? es que estos niños ladran manas y yo así de pendeja ya está el calor así no te contestar ¿qué almorzó el chismoso? ¿pírate? ¿pírate? estas son estas son estas son estas son estas son papi ¿qué buscas papi? papá ¿te hace daño eso? ¿tan temprano vas a tomar cerveza? ¿tomaciano? ya se va a chingar una cebaja tan temprano ¿qué te sientes esponjado? papá tomate un mezcal mejor ahí tienes cerveza un anillito de grabación para cada niño no manita en cuando no va a salir cada cada anillito esas chulera ven ¿cuál se fue? ¿cuál se fue? no el puro este allá ahí lo partes ¿ve a hablar? no ¿ve a hablar? ahí si quieren una mordida a ver voy a ir igual ¿qué te he hecho? ¿la pierna o el pernil o el guacal? el pernil ¿el pernil? no hay el guacal a ver ¿qué te he hecho? ¿hé? pernil pernil la chica la chica la chica la chica no la tiro la tiro a los dos puro guacal Puro guajara y otra cosa, a ver, o quieres pescueso, aquí está el pescueso, hermano también es pescueso, oye, quedando con este calor, a ver, lo que le tire, no lo puedo tirar, yo ahorita lo voy a castigar, papi no te es un calito, no papi, papi veía hermoso, papi, no te es un calito, padre mío, te sientes mal, te ves el estómago, te sientes esponjado, ¿eh? ¿ya estás mejor? Contigo el doctor, a ver que te chequen a ver que tienes, a lo mejor tienes la liga de cacarias chingadas. Me trajo, me trajo, me trajo unas enchiladas para mi hermano, y se las chingaron los cosas. Y está enojado, está enojado hermano. ¿Quién se hicimos las enchiladas? A ver. Yo no me hacía la basura. ¿Eh? Yo no me hacía la basura. ¿Eh? Yo no me hacía la basura. Pero no sé que era algo. No, pues yo no me hacía la basura y la llevé. Son las propusas de ayer. Tienes que hacer caspachos de fresa. Ahora, voy a hacer. Y las transmites. Ah, ofrecen esa comida para todos y las transmites. Claro que sí. A todos los niños, ¿verdad? Son 38. De veras, una comida para todos los niños, ¿verdad? Aquí en la casa cabrón, son 38. No, pero aquí tengo que darles mi regalo. ¿Qué generación? Un lápiz en cuaderno. ¿Eh? Un lápiz en cuaderno, ¿no? Un lápiz en cuaderno, ¿no? Un lápiz en cuaderno, ¿no? Un lápiz en cuaderno. No jodé. Es que hermanos, estos hijos de la chingada me van a salir a enojar por esa manada. ¿De qué es la sopa? Esta semana van a ir de guayabo, de papaya. Qué bonitos. ¿Qué dijo Cristian? Sismoso que es Paso las tortillas ¿A quién se le ocurre venir a sentarse sin tortillas? ¿Quién se le ocurre una tortilla para morder al chile? Tiene su patio grande, gracias a Dios, hermanos ¿A ver qué sirve? Pero son secundarias, hermanas, son secundarias, regaladas a tu papá ¿Cervió el licuador? Ya, ya, ya Ya me he chingado a mi trasero, miren, mi tortillero O de su chingada, madre mía Ya está muerto, hijo de la chingada Son hijos de su chingada, hermanos Miren, hermanos, se agarra usted uno Se ve mejor en TikTok que en Facebook Ahí no sé por qué Dicen siempre eso Pero yo veo igual ¿Todo el brillo? Ya es todo el brillo, papi Ya es todo el brillo Sí, ya es todo el brillo Ya es todo el brillo, miren, miren, hermanos ¿Ah? ¿A cada uno? Le soca Dicen siempre ese Uh, limón ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Uy! Vamos a chingar, ¿qué es? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hijo de su madre! 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 Una tortilla ¿No van a quedar enchiladas? Sí Y no para que le lleve el hombre Que come las 3 centímetros de la base Está bueno el chile, está bueno Está bueno Tremelo 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 Está bueno Está bueno Hermana, todo en la cabeza Está bien picosa Esta hermana ¿Te va a dar el fundamento? Sí pues hermana ¿Qué quieres hacer? Saludos a mi ¿Quieres una? Obviamente ¿Quién quiere? ¿Verdad? Ah pues tú comes poquito Me vas a quedar Sí 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 Son enchiladas Son enchiladas Son enchiladas Miren Miren Son enchiladas Están buenas, ¿verdad? Pero están más sabrosas Obviamente ¿Qué? Está bueno, hermano. Aquí en Facebook vayan a compartir, hermano, vayan compartiendo, hermano, vayan compartiendo, mis amores. Y hermano, déjala de estar rico. Se la coma, ¿eh? No, para que no le quita perro. Le voy a subir a la cristal. Se coma. Si no quieres, dame la melanchingo, ¿eh? Ay, hermano, ya acabé de almorzar, gracias a Dios y a la bifemonía. Comí caldito de almorzar y caldito de pollo con las enchiladas que no me compran. Es todo. Pero bien rico. ¿Dónde está Rogaciano? Allá adentro. Voy a ver lo que tiene la policía, hermano. Este hombre, de veras, me ponen en nervios. Se van a sentir malo, qué chingados. ¿Pero, Rogaciano? Está empujado, yo creo. Así que le manda la chingada a mí. Vamos a ver. Papi. Voy a verlo. Papi, ¿te dices mal? No. ¿No? ¿Estás enlojado? ¿Estás enlojado? No. No, 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 no. No, 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 no. No he podido en el calor, pero no hay mucho calor. No he podido en el calor. No voy a ponerle. ¡Tenemos, hermano! Ya, no, no he podido, pero no hay. No, 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 no. No, no. Me preocupa, si no te quieres Está acostado, hermanas ¿Qué tiene tu papá? Nada se fue a acostar, hermanas Se fue a acostar No tiene nada Porque ¿Cuánto nos piso? Ay, hermanas No está bien, no está mal Dice que no, que se siente bien Y en ese rato me dijo ¿Cuál marido? Me agarró las manos Me agarró las manos para que agarró el chile Y me agarró la cara Y me acordé que agarró el chile Me iba a dar hasta el culo Me iba a dar hasta el chile Hermanas Hace una batalla No puedo ahorita Estoy aquí transmitiendo Estoy acá con En Facebook No puedo hacer batallas Batallas Y estoy preocupada La verdad, hermanas Tejijo del pescuezo Dice que ya almorzó Dice que ya almorzó Dice que ya almorzó Hermanos ¿Sí? Ay, hermanos Yo estoy a punto de despedirme Hermanos Ya estoy a punto de despedirme Mis caraquinas Acuerpadas mujeres De tumbutú Ay, hermanos Qué dolor A mi mamá Mi mamá Mi mamá Dice en Iguala ¿Sí? Nos estás engañando, hermana ¿Por qué me voy a engañar? Cae mal Que no conté El pinche El castigalo Sí, es cierto, hermano Lo voy a castigar Debo dar con el látigo De mi pasión Ahorita voy a ver Que tiene lo vaciano Y sin tema Peño, doctor Tengo que checarlo Cómo está Pues sí, siempre son así Es que sí, papá, hermanas Hermanas Y ya también Se alimentó el bebé Ya, ya, ya ¿No están ganando quizás? No, no, no No, no, hermanas No Ay, no Me está sudando Todo el clacuache, hermana Me está sudando Todo mi bello cuerpo Todo mi bello cuerpo Me está sudando Todo Todo mi bello cuerpo Todo Mi esbelpísimo El caraqueño cuerpo, hermanas Todo me está sudando Horriblemente, hermanas Ay, hermanas Sí, hermanas Voy a Voy a A terminar Voy a acabar con ustedes, hermanas Voy a brindarles bien a él Porque Gracias, mi amor Que te veo tú, Levi Gracias, mi amor Gracias A ver Belén, hola Hola, Lela Hola, mi amor A mañana, mis Te dejo Yo también, amigos Hermanas Las dejo Porque tengo que checar Ok, las dejo Tengo que checar Chao, Maric Bye-bye 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 Bye-bye